Bueno, en este tutorial les voy a mostrar como configurar en el AdMega los pines para salidas y entradas digitales. En este caso estoy utilizando el AdMega 328 y aquí hay un simple ejemplo donde enciendo 3 LEDs por 1 segundo y después solamente se van a encender cuando apriete cada push button. Se enciende el verde, vamos a encender el rojo y encender el azul y se puede ir encendiendo al mismo tiempo. Para realizar esto nos dirigimos a AdMega Studios y vamos a empezar a definir el reloj de nuestro microcontrolador. En este caso estoy usando el AdMega 328 y lo tengo con una frecuencia de 20 MHz. Y incluyo lo que es las librerías útil diagonal dly.h y la abr diagonal io.h. Y después hay que empezar a declarar los pines dependiendo como los vayamos a querer para entrada o salida. Para eso nos dirigimos al datasheet y aquí nos explica que hay 3 registros que se tienen que llenar y en base a eso se define como va a quedar la situación de cada pin. Que son el ddx donde el x corresponde al puerto ya sea el a, b, c, d dependiendo de que AdMega se esté usando. Y el n es el número del pin igual en el caso del port xn donde se sustituye igual el x y el n y el pin xn donde también se sustituye. A continuación les voy a mostrar la tabla donde exactamente se puede observar como es que hay que configurar cada uno de los registros dependiendo si lo vamos a querer para que sea un pin de entrada o un pin de salida. Lo primero que vamos a hacer va a ser configurar nuestros pines de salida que van a ser donde están nuestros 3 LEDs que es el pin PD0, el pin PB0 y el pin PC0. En este caso lo primero que hay que hacer en el registro DDRD hay que asignar el 1 al ddd0. Con esto ya queda el PD0 como un pin de salida y hay que hacer lo mismo con el pin B0 y con el pin C0. Para esto lo único que cambia es el registro en vez de que sea DDRD va a ser DDRB y se le asigna el 1 para esto va a ser el ddB0 y así queda asignado nuestro pin 0 en el puerto B. Igual en el caso del pin 0 en el puerto C utilizamos lo que es en el registro DDRC y asignamos un 1 al ddC0. Con esto queda también configurado como salida. Para configurar los pines de entrada hay que realizar un procedimiento parecido al que se realizó con los pines de salida. La excepción que en vez de agregar un bit a algún registro vamos a borrar los bits de los registros en caso de que hubiera alguna información para así declararlos como pines de entrada. Para eso igual que como fue la configuración de los de salida utilizamos el ddRD y se va a usar este término para declararle al microcontrolador que borre todo lo que haya en ese registro. De tal forma al momento que se borra queda un 0 y por lo tanto el pb1 ya es una entrada. Podemos verificar aquí que al momento que es 0 tenemos lo que es una entrada. Y posteriormente hacemos lo mismo con el pin B1 y con el pin C1. Ya que tenemos nuestros 3 pines configurados como entrada, lo siguiente que hay que realizar es el habilitar las resistencias pull up en los pines de entrada. Para eso como se mencionaba en la tabla se recurre a lo que es el port XN y le vamos a habilitar el bit 1 para lo que es el port D1. Ya con eso queda habilitada la resistencia pull up y realizamos lo mismo con el pin B1 y el C1. Colocamos el port B y le asignamos 1 al port B1. Y realizamos lo mismo con el port C y le asignamos 1 al port C1. Con esto ya queda habilitada la resistencia pull up en cada uno de los pines. Ahora que ya tenemos configurados los pines procedemos con la secuencia del programa que les había mostrado al inicio. En donde encendemos los 3 LEDs durante un segundo y después los apagamos. Y posteriormente hasta que se presione un pulsador se va a encender cada uno de los LEDs. Para eso en la tabla se menciona que el port XN ya dependiendo de cada puerto y el pin cuando está en 0 va a estar en un estado bajo y cuando está en 1 va a estar en un estado alto. En este caso para el pin D0 en el registro port D0 vamos a colocar un 1 en el bit port D0. En el registro de port B vamos a colocar 1 en el bit port B0 y asimismo en el port C vamos a asignar 1 en el bit port 0. Con esto ya tenemos nuestros 3 LEDs encendidos y posteriormente se coloca lo que es un delay para hacer esperar el microcontrolador durante un segundo. Y posteriormente se realiza lo que es el apagado de los pines. Para eso se utiliza lo que es el siguiente comando. Igual se coloca lo que es el registro port D y se borra el registro en el bit 1 del puerto D. En el registro port B se borra el bit 1 del puerto D0 y del puerto C se borra el bit 1 del puerto D0. Con eso ya quedan en 0 y por lo tanto ya están en un estado bajo. Y lo que queda de realizar es la secuencia de un ciclo donde hasta que no se presione el pulsador se va a encender el LED. Para eso vamos a utilizar lo que es un IF. Y para hacer la comparación se coloca lo que es pin B ampersand si 1 es menor menor que pin B1 y mayor que 0. Esta va a ser la forma en que se va a estar escribiendo el código para habilitar el IF en caso que se presione el pulsador. Ya que entró en el IF vamos a encender el LED como se mostró en la parte de arriba. Port B0 que es el registro se le asigna 1 en el bit port B0. Y en caso de que no esté presionado pues únicamente hay que borrar el registro igual apagándolo como les había mencionado. Entonces en el registro port B0 se borra el 1 del bit port B0. Bueno ya tenemos configurado lo que es el primer pulsador y únicamente faltaría configurar los otros dos IFs para los otros dos pulsadores. En este caso tengo un pulsador en cada uno de los puertos para que ustedes puedan tener ya un código base de cómo se tiene que realizar en cada uno de los puertos la asignación para el IF y para ya realizar alguna tarea dentro de ese IF. O en caso de que el ELSE también realizar alguna acción. Aquí en este ejemplo sencillo podemos ver que simplemente es el encender o apagar el LED como ya lo habíamos visto en la parte de arriba. Y podemos pasar otra vez al simulador y vemos cómo se encienden durante un segundo y hasta después del segundo se apagan y cuando presionamos cualquiera de los pulsadores se enciende. Podemos encender varios al mismo tiempo. Ahí podemos apagar este, encender este otro, o encender los tres. Y básicamente así es como podemos configurar de una manera rápida tanto los fines de entrada como de salida. En la descripción del video dejo el link del archivo de la simulación y el link del archivo del código fuente. Para que lo puedan leer con más detalle y cualquier otra duda pueden comentarla ya sea en la parte de comentarios y yo les ayudaré respondiendo ahí cualquier duda que tuvieran. No olviden suscribirse a mi canal para estar al tanto de los diferentes tutoriales, proyectos y videos que estaré realizando. Gracias. Gracias.